Buenos días, ya es sábado, sábado 13 de diciembre y ya desayuné, ya me arreglé para atender a mis dos clientas que el día de hoy tengo dos maquillajes y peinados que les voy a hacer ya me mandaron fotos de lo que querían, así como que todo recogidito espero poder tomar ahorita fotos, que espero que sí, y poderlas poner en este video si no, ya saben que pueden verlas en mi Facebook, ahí pongo fotos del trabajo que yo realizo ayer me dormí súper tarde, llegamos bien tarde, pero me puse a checar el celular y cuánto y creo que me dormí como hasta las 3 de la mañana y ahorita ya a trabajar, con todas las pilas y ayer grabé un video, que es un ahumado azul, que lo pueden ver la próxima semana ya saben, martes y jueves con los tutoriales y hoy voy a hacer otro pero se me hace que al rato voy a ir a comprar varias cositas como los brillitos o el glitter que quiero nada más tengo plata, tornasol, bueno un blanco tornasol y un azul o negro, no sé, están medio raros esos brillitos pero sí quiero buscar unos dorados o algo así padre para poder hacer los tutoriales de ahora para Navidad y a ver que más me topo de maquillaje, ya saben como soy y pues nada más ahorita ya que lleguen las dos chavas y ya las arreglo les voy a enseñar mi nuevo truco que vi en Pinterest déjenme, esta es el flash pero al levantarlo le puse esta y así se refleja la luz bien y no sale el flash medio raro y más porque ahorita tengo que tomar fotos a los trabajos que hago entonces hay veces que el flash está demasiado intenso y no se nota muy bien el maquillaje entonces bendito Pinterest que me pasó este tip y el flash le pegué nada más con cinta y ya, es una cartulina, un pedacito blanco ay, ya terminé de maquillar y de arreglar claro que, ay, ando súper cansada me duele mucho mi espalda ya tengo que empezar a... ¿cómo se llama? a peinarme, a hacer tutorial también a hacer tutorial nuevo no alcancé a hacer mis vueltas, mis compras a mí no se les había dicho que quería ponerme de que a comprar maquillaje, que briquitos y así pero no, bye, olvídenlo ni era terminar de maquillar o esto empecé a maquillar desde la mañana desde las 11 y hasta ahorita, hasta las 5 terminé peinado y maquillaje a una clienta no le pude tomar foto y video así que nada más tengo foto de la chavita y de su mami no le pude tomar y ahorita comí apenas a las 5 de la tarde, súper tarde ya sé y hacer mi tutorial que ya saben este tutorial lo ven la próxima semana si Dios quiere hacer maquillaje ahorita no sé qué maquillaje hacerme quería primero como que hacerme uno brilloso pero a la vez como que no tengo ganas de usar algo tan cargado a pesar de que tengo posada como que no sé ni cómo voy a poner será que como ando tan, 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 tan cansada quiero hacer algo rápido quiero hacer algo sencillo y que no esté batallando en andar difuminando y así pero bueno a ver ahorita a ver qué se me ocurre pues bueno ya salí de de la posada de estar un rato con mi familia y ahora ya me voy a festejar a una amiga entonces está rico este sábado con mi familia pues no tuve creo yo oportunidad de andar sacando la cámara o más bien pues estuve entre comiendo cené tostadas de tinga de pollo y estoy a full la verdad estoy súper llena necesito mis chicles ya saben que no puedo vivir sin mis chicles y más después de la comida y pues bueno ahorita ya ya me voy con mis amigas a disfrutar un rato no cargue la cámara porque creía yo que era como que mucho show así que mejor voy a estar grabando con el celular estas últimas horas del sábado y pues sí a una noche chau las chau chau y chau chau Pues ya llegué a la casa y bien bailada Y ya no aguanto los zapatos y los tacones y los pies La verdad, bailé un chorro, me divertí demasiado Y gracias a Dios mañana no trabajamos Así que ya es hora de dormir, de desmaquillarme, ponerme la pijama Y descansar un buen rato Así que los veo mañana Bye